Entonces, referente al estudio Gaglionar, existe un ganglio sentinela. ¿Ok? Un ganglio sentinela es aquel que, como su nombre lo dice, es el sentinela, o sea, que va a cuidar cierta región. Entonces, hay un estudio que se hace a partir de inyectar un colorante, digamos así, una tinción azul, y también hacer el uso de una radiación cerca de la zona donde se encuentra el tumor. Es un método de diagnóstico también. La técnica ideal es para buscar, sobre todo, la técnica combinada entre el azul, entre el colorante azul y un material radiactivo. ¿Ok? Entonces, radiación más colorante. Ese es otro tipo de diagnóstico. Tenemos también una disección ganglional axilar que prácticamente se identifica con las iniciales GC y se utiliza cuando existe una presencia de metástasis en el ganglio sentinela. En aquellos casos también, en donde exista adenopatías clínicas o citológicamente confirmado con metástasis. También, en esta disección ganglional axilar, vamos a hacer la extirpación de los ganglios de los niveles axilares 1 y 2. Aquí, quitar estos ganglios 1 y 2. El manejo óptimo de micrometástasis y células aisladas requiere mayor información de los estudios que se están realizando. Quiere decir que requieren como que ser más minuciosos en los métodos de diagnóstico. El carcinoma ductal in situ puede tratarse con cirugía conservadora. Siempre y cuando los márgenes no sean mayor a 2 milímetros. También podemos hacer una radioterapia como coadyuvante. Lo cual, cuando hablamos de adyuvante, lo vamos a entender como que la radioterapia va a ayudar también a una cirugía conservadora. ¿Ok? ¿Para qué? Para que disminuya la recaída local. Quiere decir que para que no vuelva a crecer o se intente que no vuelva a crecer ningún tumor en esa zona. La mastectomía total es una opción de tratamiento en pacientes que tengan un riesgo mayor para recaída local. ¿Ok? Cuando el tumor suele ser más grande de 2 centímetros. Es controvertida la utilidad del ganglio sentinela. Sin embargo, este grupo de pacientes es el que tiene la mayor posibilidad de enfermedad con invasión. Por lo que recomendamos su uso. Esto es un carcinoma in situ. Ductal in situ. Quiere decir que la lesión o la... Pues los daños de la célula, tanto el aumento de tamaño como de número, van a encontrarse justamente en el ducto. Si ustedes pueden ver la imagen, aquí tenemos ciertas interpretadas aquí como manchitas negras, por decirlo de alguna forma. Y esto está representando la invasión o el crecimiento de cáncer ductal in situ. Después de un tratamiento quirúrgico, después de una mastectomía, por ejemplo, pasamos a una etapa de reconstrucción. La cual, cuando tenemos, acuérdense en las cirugías, cuando tenemos una mastectomía con... Una mastectomía total conservadora de piel. La reconstrucción, o sea, quirúrgicamente volver a formar una... Pues digamos, una... Una glándula mamaria. Es que me detengo porque no vas a reconstruir al 100. Obviamente porque hay una parte en la que hiciste una extirpación tumoral. Pero del resto de los tejidos, hacer una reconstrucción para que se vuelva estéticamente, vuelva a tener forma de glándula mamaria. ¿Ok? Entonces, acuérdense que en la de preservación o conservación de piel, la reconstrucción podría ser inmediata. Pero en algunos casos puede ser una reconstrucción tardía. ¿Cuándo? Pues va a depender de las condiciones o preferencias del paciente o incluso por razones oncológicas. Por ejemplo, si estuvieran en radioterapia, ya sea antes o después de la cirugía. Las opciones de reconstrucción son con material protésico, o sea, poner prótesis, y con tejido autologado pediculado libre. O sea, con el mismo tejido o colocar una prótesis. La elección debe estar basada en las características del paciente. Su edad, su peso, su forma, el volumen de la glándula mamaria. Y el tratamiento oncológico. La cantidad de piel que se pueda conservar o preservada. Además, si está en tratamiento de radioterapia o no. La reconstrucción no interfiere con el pronóstico o con el seguimiento efectivo de los pacientes. Quiere decir que si existe una reconstrucción inmediata o tardía, eso no va a interferir. No quiere decir que si te haces una reconstrucción, pues el cáncer avance más rápido o nada. No tiene nada que ver con el pronóstico. Tenemos también tratamiento adyuvante. Además de la cirugía, se puede tratar medicamente. Ok, entonces, tenemos el primero llamado quimioterapia. ¿Ok? ¿Para qué te sirve la quimioterapia? La intención es eliminar la región micrometastásica. Antes, precisamente, del desarrollo de otras nuevas células que sean resistentes. Y se ha demostrado que la recurrencia, o sea, que aparentemente ya habías eliminado con tratamiento, con cirugía, ese tumor. Pero regresó, se ha demostrado que es la principal causa de muerte en pacientes con cáncer de mama. La quimioterapia, entonces, es basada en antraciclinas. Disminuye el 33% de las recaídas y 27% de la mortalidad en mujeres menores de 50 años. Digamos, entonces, que de 100 personas que se sometan a un tratamiento y 30 de esas 100 que tomen quimioterapia, 30 de ellas ha disminuido la tasa de mortalidad. A los 15 años de seguimiento, la mortalidad en números ha disminuido del 7% y en pacientes con ganglios negativos. Y un 11% en pacientes con ganglios positivos. Entonces, acuérdense del ganglio cuando hacíamos la tensión, el color azul, el color antiazul en el ganglio sentinela, ¿ok? O presencia de metástasis en los ganglios. En mujeres de 50 a 69 años de edad, el beneficio fue del 2%. Si se dan cuenta, entre más edad, pues menos, digamos, que beneficios tiene, ¿ok? Y en ganglios positivos, el 3%. El beneficio de la quimioterapia es independiente del estado ganglionar menopáusico. Independiente también de si tienen o no terapias coadyuvantes. También tenemos un parámetro llamado terapias biológicas. Aproximadamente del 15 al 25% de los cánceres de mamas tienen un gen, ¿ok? Un gen, pues digamos que entre sus características la presencia de este gen. El gen es HER2-NEU o conocido también como ERB2. Ok, entonces, existe un medicamento que se llama Trastuzumab, que es un anticuerpo mononuclear humanizado que va directamente contra el gen ERB2, ¿ok? O HER2-NEU. Trastuzumab, entonces, lo ayudan, perdón, lo dan como tratamiento como para que ayude, ¿ok? Y también, tanto al mismo tiempo como secuencial con quimioterapia. Los resultados han demostrado una disminución relativa del riesgo de recurrencia en un 38%. Digamos que el tratamiento con esto, pues, subió, subió. Te va a ayudar, perdón, a disminuir la recurrencia y la muerte de las personas. Terapia endocrina, entre el 50 al 70% de los pacientes con cáncer de mama, el tumor será hormonosensible. Recuerden que quiere decir que va a haber, este tumor va a tener ciertos, digamos que cierta preferencia o ciertos receptores para la llegada de las hormonas. Ok, entonces, si damos terapia endocrina, va a ayudar, también es como un adyuvante. La decisión de dar o no dar terapia endocrina va a depender de las comorbilidades, del tumor, de su biología y si el tratamiento con terapia endocrina es seguro o no. La mayoría de estas terapias se prefiere o más bien están contraindicadas con la quimioterapia. Ok, Tamoxifen, que es un medicamento muy conocido, muy famoso en estos casos, en los tratamientos. Ok, también funciona como un adyuvante y se ha demostrado que su administración por 5 años ha disminuido el riesgo de recurrencia en un 40% y el riesgo de muerte en un 35%. También ha hecho una reducción en el desarrollo de otro cáncer de mama, lo que se traduce en un beneficio absoluto a 15 años de 12% y de muerte de 9%. Los beneficios de este medicamento son prácticamente conocidos o semejantes a cuando se inicia un tratamiento de pacientes con premenopausia y posmenopausia. Ok, está relacionado también con eventos adversos mayores, tales como el cáncer endometrial en un 1% y en enfermedad tromboembolítica en 2%. Tenemos también los inhibidores de la aromataza, que también son adyuvantes exclusivo para mujeres posmenopáusicas. Administración de forma inicial o secuencial han demostrado que ayuda a la supervivencia independiente de la enfermedad. La decisión entonces del tipo de medicamento va a basarse en el perfil de toxicidad y en las características de riesgo de cada paciente. La duración debe ser de 5 años de tratamiento con estos medicamentos. El beneficio absoluto es del 3% de disminución de la recurrencia. Alguno de los efectos secundarios y que de hecho la mayoría de ellos va a ser la presencia de osteoporosis, obviamente secundario a ello, fracturas continuas. Ok, y si encontramos entonces este tipo de efectos secundarios, pues se debe suspender el medicamento. Por último, radioterapia, que sabemos nosotros que es una forma también de adyuvante y lo que se va a dar como tratamiento aquí como tal, por eso es radioterapia, pues es la radiación. La radiación entonces se maneja por amperes y bueno, esto según los estudios de cancerología, pues es también muy importante utilizarlo. Ok, se utiliza en tumores pequeños como parte integral del tratamiento conservador. La radioterapia post-mastectomía reduce el riesgo de recurrencia local y la supervivencia en un 10%. Está indicada en los pacientes con 4 o más ganglios positivos y con un margen quirúrgico cercano y o con tumor mayor a 5 centímetros de diámetro. Ok, y bueno, entonces en eso se basa, es un tema amplio. Es un tema, la verdad es que, pues es un tema, digamos que, entretenido, porque tienes que conocer muchísimas cosas. Entonces, les dejo como tarea para el día viernes, por favor, que estudien la clasificación de VRATS. Ok, lo pueden encontrar en GPC o en Norma o, bueno, incluso si quisieran encontrarlo en cualquier otro lugar, en cualquier otro archivo, no pasa nada. Ok, entonces tarea para el viernes, clasificación de VRATS. ¡Gracias! ¡Gracias!